Una sesión de terapia, ¿alguna vez lloraste en terapia? No, a ver, a ver, sí, alguna vez sí. ¿Soy llorón vos? No te imagino eso. Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo no puedo ver películas con chicos, con temas de chicos que... Ah, yo tampoco, yo de perro. No puedo, me no cae un técnico. Muy fuerte. Algún tema con chicos en una película, menores, alguna situación... No, no, no. O sea que cuando alguien... No tengo gobierno, ni siquiera, no lo digo ni de que sea sensible, debo tener un problemita. Cuando alguien vaya a pedir un aumento o algo, ya sabe, cuando alguien va a pedir un aumento o hablarlo con vos, ya sabe que puede llevar eso y entonces te va como aflojando. No, no tiene que ser un contexto de una película o algún tema que veo en algún noticiero, los chicos, ahí me... No puedo evitar. Sí, la cosa, bueno, a mí me hace llorar esos locos bajitos. La canción de Serrat. Siempre se la ponemos a la canción. ¿La tenés por ahí? No, hijo de... Para quebrarlo, siempre para quebrarlo se la ponemos. Ahora, yendo a la peli...